Hola que tal, yo soy Arturo Rodríguez y esto es TechPan Deportivo, en estos momentos comenzamos. Este fin de semana se llevaron a cabo los partidos de básquetbol de la Liga TechPan 2017, en los cuartos de final para su categoría libre, donde estos son sus resultados. Sansan 20, Vainilla 0, Ola Verde 58, Tenexpa Rafa 39, Bad Boys 47, Redeco 61, Mariscal 52, Tenexpa La Guadadumé 55. Es así donde se concluyó los cuartos de final quedando en semifinales y a disputarse Sansan contra Tenexpa La Guadadumé y Redeco contra Ola Verde. En la categoría de Veteranos, Servicio Rodríguez 71, Moisés Sáenz 48, Apolón 31, Mariscal 62, Sansan 45, Ola Verde 49. Y en la categoría juvenil, Platanillo 38, Alcones 42. Es así que concluye una jornada más de esta emocionante liga, donde se disputa por el campeonato cada vez más emocionante en todas sus categorías. La liga de básquetbol te invita a que asistas a ver estos emocionantes juegos. Asiste y diviértete. Por otra parte, vamos con el voleibol que también tuvo actividad desde el día jueves 30 de marzo, donde se llevaron a cabo los partidos de categoría femenil entre Pumas, que ganó contra Divas 2 sets a 1. En categoría mixto, Servicio Rodríguez 2 sets a 1. Cerrito le gana a Amazonas 2 sets a 0. En categoría femenil, Cerrito le gana a Divas 2 sets a 0. Y mixto, Villadivos le gana a Villavoyz 2 sets a 1. Es también de orgullo para Tecpa mencionar a sus jugadores que participan en otras ligas fuera del municipio y que son destacados en sus equipos como a Cristófer Radilla por su participación a nivel regional en la Universidad Nacional Conte, que se llevó a cabo en las instalaciones de la UNAM en la Ciudad de México por parte de la selección de Guerrero. A Marrey Landa por haber clasificado al Nacional en las universidades tecnológicas que se llevará a cabo en Morelia, Michoacán. A Yasmin Martínez Gómez con su gran participación en el Estatal Juvenil Mayor en Tasco y quedar campeones con el selectivo de Cicuatanejo siendo jugadora de Tecpa de Galeano. Ayer Miranda Espino por ser parte del selectivo estatal de Guerrero y participar en el Nacional Sub-23 que se llevará a cabo el día 6, 7, 8 y 9 de este mes de abril en la Ciudad de México. A Maideli Dairi por su destacada participación en el Festival Mini Micro que se llevó a cabo en Nuevo León representando a Guerrero. Es así que Tecpa se enorgullece al tener jóvenes representativos del vólibol que destacan en otras actividades y poner en alto el vólibol de Tecpa. En el ciclismo que también tuvo actividad en Cicuatanejo Guerrero donde el equipo de ciclistas XR Tecpa participó en diferentes categorías de este triatlón Club Delfines donde desde la categoría Ruta Juvenil quedando en segundo lugar Luis Fernando Viva Hernández y en tercer lugar Jesús Edwin Gallardo Cortés. Y en la categoría Montaña Libre nuevamente se obtuvo el segundo lugar de Nicolás Rios Arroyo en el tercer lugar y Juan Elías Santoyo García. Sin duda el equipo de XR Tecpa es protagonista de este triatlón de Club Delfines en Cicuatanejo Guerrero y que ya no es una promesa sino una realidad en el ciclismo. En Tecpa está más activo que nunca. XR Tecpa te invita a participar en sus recorridos y unirse en este gran equipo de jóvenes ciclistas. En otras noticias le damos un merecido reconocimiento y felicitaciones a un jugador de básquetbol que ha hecho historia en nuestro municipio poniendo en alto el básquetbol en Tecpa. Sí, él es Vicente Montesinos mejor conocido por los amigos como Tito que participó en la ciudad de Edrón, Guanajuato con la selección de Guerrero, la federación del INSS a nivel nacional donde participaron más de 20 estados como Veracruz, Guadalajara y Monterrey. Por mencionar y donde obtuvieron el tercer lugar de la mano de Vicente Montesinos a ganarles a las selecciones de Coahuila correspondientes a México Norte, San Luis Potosí para pasar a finales y jugar por el tercer lugar con Zacatecas y lograr el tercer lugar para la selección de Guerrero. Es por eso esta felicitación para un jugador que entrega todo su talento en las canchas de básquetbol y así lograr competir en estos maravillosos juegos que es el básquetbol. Vicente juega actualmente en el equipo de Ola Verde en la Liga de Tecpa 2017. Felicidades Tito, Tecpan se enorgullece en tu gran participación poniendo en alto el básquetbol de Tecpan y sea de ejemplo para muchos jóvenes acercarse a este gran deporte. Y esto ha sido todo por hoy en Tecpan Deportivo, reportó su amigo Arturo Rodríguez. ¡Gracias!